¡Gol! ¡The River! La tercera fue la vencida nomás. Buscar Godoy. Va al diestro. Uno, cero el partido. Le pega a Godoy, tira el centro por el segundo palo, busca de cabello. El pase viene de la encina, allí está para Godoy, habilita para afuera, está segundo, viene inabilitado. La muy buena salida por este lado de Godoy, me parece que había falta de Nacho Rodríguez. Después hay falta, sí señor. Acá le queda el momento a Godoy y va, el millonario va a salir de Lautaro, la ganó bien Godoy. Por el medio está esperando, Roberto, soltásela su viable, viene para Yanga. Lo que te dije, Nacho, la jugada Made in Luna. Sí. Esa aceleración, romper líneas por el centro, engancha a Leiva. Juega hacia atrás para Godoy, va Godoy, pasa entre dos, le hizo muy bien Godoy, la toca por la derecha, lo tiene su viable. Bien, por Roberto, juegan hacia la derecha, bien por Lenzini, si le marca el pase, Ian Subiabre. Sigue Godoy, controla Godoy. ¡Epa! Sorjero Beltrán, por eso zafó River. Godoy, medio Benítez, millonario. Alcena dice, la tiene Godoy, se viene Godoy, encara Godoy, se mete en el área, Godoy. ¡Qué buena jugada! Termina. Se lea, por ese balón Ayala, recupera River. Va con Godoy, falta sobre el diez, tiro libre. Allí le encina, buen pase profundo, encara para Godoy, pisando el área de Leandro, va por afuera, lo sacó Pasearba al centro, va, cruza. Veamos a jugar los últimos veinte en esta primera etapa, veinticinco, jugamos. No, tan lejos de jugar entre los centrales, se tira a los costados también, sale para poder. Se viene Godoy, el enganche, le puede pegar, Godoy al arco. De acá no me parece, pero de costado te la tendría que ver. Sí. Una jugada muy... Para que la tenga el millonario, buenas pelotas encortadas, para que corra, para que se venga Godoy. La tiene el out, y mira que bien la pinchó Godoy. Sandro Bacu, viene el balón largo, la va a buscar el número diez, ataca Godoy. Por la izquierda le pasa a Leiva, Godoy, pegale. Godoy al arco, ¡oh! Excelente Quintana que da rebote. Tiene que ser... Segundita con Godoy, la un caro va con el centro, buscando a Roberto. Va al centro de Godoy, buena meta de Godoy, al arco. Tapó el arquero, panga Nelly, el córner. Ciro, ciro. Va Godoy, va Godoy, eh. ¡Godoy, apenas afuera! ¡Apenas! Ataca River, señores. Lo domina todo con Godoy. Se va a meter al área, le pegó, no le pegó. Gente, se perfiló. Deja un hombre en el camino, está en el tercero de River. La hizo. Y bueno, y eso hace que los partidos sean interesantes. Más, Godoy. Y viene Godoy, si lo abre sola por la izquierda, está solo Leiva. ¡Godoy al arco! ¡Oh, López Caleñón! Ya, lo hacen rápido. Lo querían buscar a Leiva. Va a venir el remate. ¡Eh! Bueno, avisó River. Pero no. Será por arriba. Va por abajo, le va a pegar Godoy. Le pega al arco. ¡Oh! Sacando el largo, devolvía allí bajó. Y ataca al millonario. Va a venir el tiro de Godoy. Peña, Biafor, el cambio de frente. ¡El remate! Bueno. ¿Qué pasó? Lencina mete el centro, va al menú, al arco. ¡Oh! Peña y se va afuera. Increíble la pelota. No lo puede creer. El pase para Subi, abre. Yán para Godoy. Va Godoy al arco. Bueno. Será que Vicky cortó, enganchó chiquito. Otra vez se lo dejó para Godoy. Se va a meter al área. Y le pega al arco. En este caso de Gregorio. Aquí la pelota la tiene Godoy. Encara River. Se viene Godoy. Remata Godoy. Atento, León. Y el pase de Godoy. Cambio de frente muy bueno. River que intenta por el sector izquierdo. Ahora con Lautaro Godoy que recorta hacia el medio. A ver si la cambia toda. Aparece Enzo Aguirre. Por la derecha. Así que nos entusiasmamos con el 7. Pero va a ir Godoy con el envío. Sí. El centro de Godoy. Segundo palo. El cabezazo hacia el medio. El rebote. Bueno. El centro de Godoy. Primer palo. El cabezazo. Compar con el uno contra el uno. La gambeta, ¿no? Los volantes hoy. Eso tras 23 minutos. Empiezan los marcadores centrales a ir a campo contrario. Por sorpresa, ¿no? El centro muy bueno. El cabezazo. Santi, Santi, dale, Santi. El centro de Godoy.